Bien, aprovechando que nos acabamos de despertar, vamos a intentar cantar las notas graves el día de hoy. As we have just awakened, as we have just got up from bed, we are going to seize the opportunity to sing some low notes. So, listen to this, escucha esto. A partir de este mi central, primero prendo el piano, de este mi central vamos a llegar al do de abajo. So, starting from this middle E, we are going to reach the low C. And there it is. Ahí está, el do, el famoso do tres y un si y si bemol de uno. Muy bien, gusto se lo hago, buenos días. Good morning. Good morning.